cómo están mi gente como cojones han estado señores hoy vamos a reaccionar un artista nuevo ahí a ver qué es lo que nos han recomendado para ver ahí nuestro nuevo querido compañero de trabajo que últimamente nos está encontrando cosas buenas sabe y si le estamos dando una oportunidad y en verdad el artista se llama osmerlin k m y riega misterio aunque parece que esto es una canción no del ep no pues tienen sí 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 esto es una canción dentro de del ep celaje ok 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 se ve interesante misterio se llama la canción ok vamos a ver te has de a llevar por lo que te dice la gente que porque no visto decente mis tatuajes mis cadenas no me hacen diferente yo sé que eso tú lo entiendes pero me choca que seas indecisa es que tú eres un misterio porque me dices te amo si tú no me tomas en serio si tú no me tomas en serio dime cuál es el misterio esto está duro en verdad tienen talento oye esto me gusta oye me gusta la letra tú eres un misterio porque me dices que me amas si no me tomas en serio oye está bueno está bueno me gusta me gusta cuál es el misterio no sé no sé pero si lo que yo sé que ustedes son unos misterios no estos dos son un misterio pero bueno eso sigamos pero soy loco que te aprecia en la noche tú sabes que eres la necia o el dolor teme una anestesia porque aunque yo te miro diario me usas como la ropa de tu almario como el agua algo necesario pero pa ti un juguete porque soy de barrio cuál es el misterio si nos amamos los dos eso lo sabe dios y el mundo cuál es el misterio si el destino nos unió aunque te vayas oye está buena la canción en verdad estoy como que sin palabras cuál es el misterio es un misterio esto lo que está pasando un misterio no lo que está pasando últimamente no nuestro querido santi nuestro querido compañero de trabajo está encontrando a talentos buenos eso sí que es un misterio no sé que si de una le caigo perre de andamos como barro gangale eso es culpa de tus padres que quieren que no se te como barro gangale tirando palabreo ahí el amor bebé no tiene precio si te hable claro desde el comienzo siempre ha sido de clase alta yo vengo de la favela en la noche te escapaba y tu mae te daba una pelada ahora tu sigue el amor yo se voy a la niña la muchacha está la muchacha está estos dos están la situación es que la muchacha no está con un hombre y estos dos no están ahí enamorados de la muchacha pero es que son de barrio por eso la muchacha está rechazando o algo así no es el amor bebé no tiene precio si te hable claro desde el comienzo es que tú eres un misterio es que ese es quien es el papá o el sudar daddy quien es porque me dices te amo si tú no me tomas en serio es el novio es el novio el novio es el papá o la muchacha tiene cara de tener como que unos 20 años más que yo no jajajajajaja no esto son bromas está bueno está bueno está bueno tienen talento tiene talento me gustó me gustó señores señores vayan a vayan a les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a dejar con epidemia y voy a estar activo y respondiendo los por ahí esto es un misterio esto sí que es un misterio